Juristas avisan que la nueva amnistía está diseñada para que los jueces no apliquen el derecho comunitario. La nueva redacción de la amnistía amaga con provocar un conflicto entre el gobierno y el Poder Judicial. Los nuevos matices de la ley que blindan todo el terrorismo del proceso otorgan una garantía prácticamente total para Carlos Pulsemont, pero dificulta la actuación de los tribunales, puesto que la futura ley contraviene el derecho comunitario. Así lo explican juristas consultados, los cuales precisan que las enmiendas introducidas hasta ahora buscan atar cualquier cabo suelto que dificulte la amnistía a Pulsemont y la otra docena de personas imputadas por terrorismo en la causa de tsunami democrático. La redacción ha pasado de ceñirse solo a las imputaciones por terrorismo a incluir este delito, incluso aunque haya sentencia firme, solo quedarán fuera los casos que incurran en violaciones graves de derechos humanos. Al margen de la valoración que puede hacer Luxemburgo sobre el terrorismo, el verdadero escollo para los tribunales españoles reside en la letra pequeña de la norma. La futura amnistía amarra su aplicación directa incluso aunque los órganos nacionales se dirijan al Tribunal Constitucional o al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Al respecto, el texto puntualiza que una vez entre vigor se alzarán de inmediato todas las medidas cautelares en causas relacionadas con el prostrés, a la par que declararán las órdenes de búsqueda y captura nacionales e internacionales vigentes en el momento. Con ello se busca una aplicación directa de los efectos de la amnistía, incluso aunque los tribunales dejen la causa en punto muerto mientras tramitan sus consultas a Luxemburgo o al Tribunal Constitucional. Pues ojo, es que esto es increíble, porque lo que está directamente con esta ley no solo vulnera la Constitución, que se va a pasar por el cotriunfo, sino directamente vulnera el artículo 43.bis de la ley de procedimiento civil, vulnera el tratado de la Unión y vulnera absolutamente todo. O sea, esto es directamente una declaración de guerra al Estado español, al Estado de Derecho y a su ciudadanía, y también una confrontación brutal con Europa. Claro, esto, vamos a ver, la forma de agarrarse al poder que tiene Pedro Sánchez es vulnera la ley. Y ya no es que se lo digan los juristas, es que la razón impera. O sea, yo creo que Cayetana se lo ha dicho hoy, ¿no? Por mucho que usted se quiera nombrar Aristóteles, pues jamás lo va a ser. O sea, es decir, y si usted dice que va a hacer una ley que le nombre Aristóteles, pues esa ley será una ley absurda, ilegal y amoral. No hay más. Claro, todo esto luchará o se luchará contra Europa, contra España. Yo tampoco sé hasta qué punto Europa... Hombre, está pasando la gran línea roja que pasa con Europa es la del terrorismo. Eso es obvio. Y yo espero que Europa nos ayude a pararlo. Pero Europa no va a tomar el mando para parar a este señor, entre otras cosas, por cómo están los burócratas europeos. Ahora mismo la Unión Europea es un absoluto desastre lleno de políticos burócratas que lo único que hacen es hincharse a ganar dinero y estar con los lobbies globalistas, ¿no? Claro, cuando von der Leyen se tiene que meter con alguien, pues no va a ser... Pero el Tribunal Europeo sí podrá pagarlo. Bueno, espero que el Tribunal Europeo... Es una esperanza que uno tiene. Pero claro, hasta llegar allí, esto no es rápido. Tenemos que dar la batalla todos los días. O sea, las comunidades autónomas tienen que dar la batalla todos los días. Los ayuntamientos tienen que dar la batalla todos los días. Las televisiones, los ciudadanos en los bares. ¿El Senado usted cree que tendría que admitir la ley de amnistía pero no tramitarla en la mesa? Yo creo que eso es lo primero. O sea, quiero decir, el Senado puede hacer muchísimas cosas. Y lo que tiene que hacer, en este caso, el Partido Popular, que tiene mayoría junto con Vox, es poner todas las trabas posibles a que esta ley salga. Y dejar en paralelo que los jueces sigan tramitando, o que den tiempo a los jueces para seguir tramitando, por ejemplo, los delitos de terrorismo por los cuales tiene que ser juzgado Puigdemont. Que es el trabajo que ahora mismo tenemos. Ese y no arruinar a los españoles. Que estamos camino de ello.